¿A qué está jugando, señor? Bacon. Isaac, es el último que queda. ¡Córrele, córrele! ¿A qué? Es el último que queda, ¿en serio? No queda nadie más. Isaac, el bacon está abajo. Isaac. ¿Usted qué está jugando? Bacon. Lo mismo que Isaac. ¿Qué es bacon? Es un juego. ¿Y de dónde? En un lugar. Isaac, ve al sótano. ¿Es un juego de Roblox? No somos los únicos. No puedo. ¡No puedo! Ahí está el bacon. Ahí hay una cantarilla. Una cantarilla. Sigue, sigue, sigue. Derecho. Sí, ya. Ahora, da la vuelta, da la vuelta, da la vuelta. Ahora, agáchate. Tonta que se... Agáchate, agáchate. Ya. ¿Cómo nos está afectando el coronavirus? Pues muy mal, no podemos salir. O sea, yo abrí esa llave. A puerta. Salte por ahí, salte por ahí. Por la puerta, salte. ¿Y cómo pasan las horas? Pues de una unidad. Pues de una unidad. Ven, bochito. Ven, bochito. Ocupo que me echas a... No, tengo que destruirlo. Ven, bochito. Ven, bochito. O sea, en el sótano está... Bochito. Bochito. Y están jugando los dos al mismo tiempo. ¿Y eso para qué sirve lo que se ve? Es para desbloquear una parte de la puerta. ¿Pero qué hago? El bot sí me va a ver. Tengo un cagador. ¿Usted qué está haciendo? Jugando a escape del payaso. ¿A cuál? A escape del payaso. ¿Eso dónde es? En Roblox. ¿Está jugando con su hermana? No. Ella está jugando Bacon o Piggy, no sé qué. Yo estoy jugando a escape del payaso. ¿Y usted cómo está pasando el coronavirus de la cuarentena? Bien. ¿Está aburrida? Más o menos. Se lo pasa jugando. No. Ah, pues nosotros queremos salir a la calle también. Ah, bueno, está bien. Está bien, está bien. ¿No está aquí encerrado? Pero en la calle está todo cerrado, no hay gente y no podemos ir a pasear a cualquier momento. Ay, ya voy a contarme. O sea, no nos dejes que llegue a esta zona porque yo voy a exponer un mensaje para la humanidad. ¿A el del sótano? Pues que sobrevivan a coronavirus. ¿Cuál? Que sobrevivan al coronavirus. Cuídense. ¿Qué qué? Dile que los veas en rato. Ah, creo que es manajería. No, ya no. Yo juego a Dogme y si quieren venganse y yo les regalo mascotas gratis. Yo tengo un dragón. No, 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 ¿por qué a mí no me regalas? Bueno, bueno. Porque soy así. No, pero me estafaron con él. Voy a hacer un sorteo de tres huevos, cuatro huevos reyes. ¿Seguro? Cuatro huevos reales. ¿Seguro? Seguro. Porque estoy ahorrando mucho dinero para tanto dinero. Para tanto dinero. ¿Ve soñando? Exacto. Y luego también juegan a Bacon, amigos. ¿Pero con cuál lucera estás jugando? Yo con J Jesús Br 8993. Búsquenme a mí, soy J Jesús Br 8993, búsquenme a mí, yo les regalo mascotas en a Dogme. Yo no me voy a regalar nada porque solo alguien me estafó con un unicornio. Bueno, eso es lo que le voy a hacer. Le dijeron que le iban a dar una poción de volar y no le dieron nada al pobre. Sí, pobre de mí. ¿Y el guatafa? ¿Y usted con qué usuario está jugando? Pues con J Jesús Br 8993. ¿Hazón algo? No. Es que el bot, o sea, ¿cómo evitar que el bot te mate? Pues el mío es J, es J Jesús Br 777. Ah, bueno. Y usted me regala nada más que no tiene mascotas chidas. ¿Y usted? No, 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 no. ¿Usted va a regalar algo? No. Yo voy a regalar una mascota. ¿Y qué usted tiene? Es realidad, que es la galaxia, todo junto. En robra. ¡Ah! ¿Qué? ¡No puedo! ¡La voy a saber hasta ahí! Bueno, así es como estamos paseando la cuarentena del coronavirus en aquí en la casa. Haga lo mismo. Jmé, 7. ¡No me llego! ¡Salve con ellos de comida! Jmé, yo voy con él. ¡Háganlo! ¡Estenidón! ¡Fiu! Porque tenía otra cuenta. Jmé, era ese mijo. Aprenderé esta, voy a aprenderla. También pasando la Semana Santa del Viernes Santo con la transmisión directa del Vaticano de la Plaza de San Pedro ¿Me va a dejar de saltar? Sí Pero me van a terminar, eso te juro Y mañana es sábado, ¿sabas? Sí Cuéntanos de hace un año, hijo, ¿cómo pasaste la misa del Jueves Santo? En realidad no me acuerdo Sí, participaste Ah bueno, fuimos en la anterior misa de fin Hijo, ¿qué hiciste? ¿Te sacaste el nuevo pasado? ¿delante de la cámara? No, la anterior misa de fin Entonces diga hijo, ¿cómo la pasó la Semana Santa del Jueves Santo del año pasado? Estuvimos en una misa a las 10 semanas de 13 horas No, el tesoro no, hijo, fue muy cortito Ah, mis amigos de pie Y después comenzaron a hacer el saludo ¿Puedo la botana de pie, hijo, y tú porque si Paz tiene eso como apóstol? Sí, participé en eso ¿Perdón? ¿Y tú? ¿Pero qué? ¿Qué? Pues despídete y adiós 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 ¿Me acaban de matar? Para mí no Porque son 3, 13, 12, 11, 10... ¿Quedan 10 minutos? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 Ya terminó la partida Voy a grabar nada más cómo se une el juego Bueno Sorriba, amigos Este es el juego Bueno Se llama Bacon Significa tocino Bueno Ya Ahora le voy a saltar en la cámara y el micrófono A papi No, no, no Ya lo agarré yo No, ya lo agarré Bueno ¿Cómo te dije? Ejo madre Bueno, 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 entonces Seguimos con los muchachos Aquí pasando todo esto en casa Ay Y viendo lo de la Semana Santa Muy bien que llegamos Esto está muy complicado No, ya va Contin Interestino Todo lo de la Sensei No See At起來 Después梦 Aplófono Tiene la base La base La base